Para el trabajo de hoy voy a utilizar estos moldes que os enseñé en un haul anterior. Son súper baratos y podéis hacer muchísimos modelos. Lo primero que voy a hacer va a ser echarle un poco de aceite de bebé porque así evitamos que se nos pegue al molde. Algunos moldes en el primer uso se me han roto así que desde que aprendí este truco ya nunca más. Lo voy a extender muy bien con el pincel por todos los rincones. Una vez que he hecho esto voy a preparar la resina. Yo voy a utilizar como siempre la de Resin Pro que tiene dos componentes el A y el B. Esta resina funciona con la proporción 100 del componente A y 60 del B pero podéis adaptaros a la cantidad que necesitéis y hacéis los cálculos. Una vez que hemos mezclado los dos componentes pongo el teléfono como siempre a contar tres minutos. Removemos muy bien y ya tenemos la resina preparada. Ahora la voy a mezclar con purpurina pero podéis utilizar tinta al alcohol, pintura acrílica, colorante en polvo, etcétera, etcétera. Voy a añadir purpurina verde y azul y voy a mezclar para que quede todo homogéneo. También voy a colocarle esta anilla para evitar que se nos rompan los colgantes cuando peguemos algún tirón. Así están más reforzados. Una vez colocadas todas las anillas voy a empezar echando la resina con purpurina. Voy a echar una pequeña cantidad como más o menos la mitad del molde. Y como veis el efecto es espectacular. Me encanta porque luego brillan un montón. En la otra parte voy a echar resina transparente. Y como veis pues ya se están mezclando y creando otros efectos. La resina como siempre os he dicho es una técnica que nunca sabemos resultados hasta que ha endurecido. Así que es un poco pues imprevisible. Podría dejarlo así pero le voy a dar un toque de color con tinta al alcohol. Aquí voy a echar una gotita y como veis en el momento en el que he hecho la gota ya se va mezclando y haciendo su reacción. Aquí voy a utilizar un verde que es un verde oliva así un poco más oscuro. Aquí un amarillo y voy a terminar con un fucsia. Después de 24 horas ya tenemos listas las piezas. Las podemos desmoldar sin problema. Y mirad el resultado. La verdad es que han quedado súper bonitas. Las podemos dejar así o decorarlas como yo os voy a enseñar en este vídeo. ¿Veis? Así queda la verde. Aquí tenemos la fucsia. Si os queda un trozo como a mí lo podéis cortar luego con las tijeras sin problema. Y aquí está la amarilla. ¿Cuál os gusta más de las cuatro? Ahora voy a encender mi máquina Lockly que es un blote de corte. La abro. Ya está preparada y en el programa de diseño voy a poner estas letras. Las ajusto al tamaño. Coloco en el tapete de corte el vinilo que voy a cortar que en este caso es dorado. Le doy la orden a la máquina para que corte y en nada de tiempo, además súper silenciosa, corta las letras. Ya las tengo aquí. Y ahora las voy a colocar cada una en un colgante. Porque son las iniciales de las personas a las que se las voy a regalar. Cogemos con la herramienta y pelamos la letra A en este caso. Le quitamos el centro. Y ahora con el plástico transportador transfer tape creo que se llama. Colocamos, pasamos la espátula. Y ya podemos colocar la A en el colgante. La centramos. Con mucho cuidado. Pasamos la espátula. Levantamos. Y listo. Ya tenemos la A colocada. ¿Veis como mola? Voy a hacer lo mismo con los siguientes. Coloco en el plástico la S. Y la paso al colgante. Una vez que esté pegada. Quito el plástico. Y listo. Y así hecho con todas. Hasta llegar a la última que es la I. Para terminar el trabajo le voy a colocar esta anilla. Y un cordón. Yo lo he hecho como colgante. Pero sirven perfectamente para decorar una mochila. Como llavero. Para las llaves. No sé. Lo que queráis. Y si sois artesanos y queréis vender por ejemplo este tipo de trabajos. Pues os aconsejo que lo metáis en una bolsa de plástico con vuestra tarjeta. Y así está muchísimo mejor presentado. Y la verdad es que es un trabajo muy fácil de hacer. Y que seguro que si sois artesanos pues la gente le gusta y os lo compra. ¿Veis? Y aquí tenemos los cuatro terminados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. Ahora en pantalla te dejo otros vídeos que te pueden gustar. Chao. Chau. 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 Chau.